Yo soy mi propio dueño, ¿quién eres tú? Para decirme a mí que no puedo cumplir mis sueños Solo yo sé de lo que soy capaz y creo en mis personas Por eso conseguí vivir de algo que me apasiona Hoy no, hoy nadie me quitará las ganas Las alas que tengo son para volar, por intentar no pierdo nada Y no tengo prisa en que mi alma aterrice No voy a arrepentirme de lo que un día no hice jamás Aunque lo intente el mundo te haré frente Al final del día queda mi familia, mi novia y mi gente Y eso es suficiente para mí, es así Porque yo sin ellos no podría ser feliz Porque en la vida no hay siempre que tomarse la mano Y los problemas se quedarán detrás del cristal Quédate con lo positivo, lo demás da igual Y todo sueño puede acabar siendo real Porque en la vida no hay siempre que tomarse la mano Y los problemas se quedarán detrás del cristal Quédate con lo positivo, lo demás da igual En tu historia eres el personaje principal Valora lo que tienes porque hay quien no tiene nada No hablo de lo material, va más allá de las miradas Hay mucha gente buena y fuera, mucho sin rumbo fijo Yo solo me fijo cuando veo un alma sincera Yo soy un cualquiera como tú Hoy sigo este rumbo por carretera Y me acompaña el alma de Bubu No voy a quejarme aunque me caiga y eso duela Mis padres me enseñaron de la vida y no la escuela Hoy me siento una persona nueva, buena y sana Solo me rodeo de gente con calidad humana Todo por el hoy, por un mañana independiente Soy cercano y transparente Cada día de la semana Todos somos iguales, no dejo que nadie mande Sé que estoy hecho para algo grande No me importa una mierda lo que piensen de mí Me sobra experiencia por todo lo que viví Es así Porque en la vida no hay siempre que tomarse la mano Hoy los problemas se quedarán detrás del cristal Quédate con lo positivo, lo demás da igual Todo sueño puede acabar siendo real Porque en la vida no hay siempre que tomarse la mano Hoy los problemas se quedarán detrás del cristal Quédate con lo positivo, lo demás da igual El cristal es el personaje principal Vive cada instante como si este fuera el último Lucha por lo tuyo, no dejes que te lo quiten Tienes que ser fuerte, así que sube ya ese ánimo Estarás ahí cuando alguien que quieras te necesite No permitas que te cambien y que te pongan normas Tú eres como eres, que te quieran de esa forma Valórate y valora lo demás O te arrepentirás Porque el tiempo no se puede echar atrás Verás, si no tienes un motivo por el que luchar Busca un reto, fija un objetivo y lo conseguirás Sonríe hoy, porque quizás no haya un mañana Pa' qué vivir una vida marcada Hoy, que lo rapeo cantando sobre una guitarra Soy feliz al escribir historias que tú narras Ya que toda herida se convierte en cicatriz Si tienes problemas, arranca los de raíz Porque la vida no hay siempre que tomarse la malo Y los problemas se quedarán detrás del cristal Quédate con lo positivo, lo demás da igual En tu historia eres el personaje principal Principal, 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 principal Cuenta cada contra, cada pro, pero yo solo Solo soy otro fallo más de Dios Y está claro que no soy ningún santo Pero caigo y levanto, me ha enseñado el dolor Ahora ando pensando en tiempo que perdí odiando Me estuve envenenando y olvidando el amor Ahora lo veo desde otra perspectiva He sido un hombre débil, rebotele a la sativa La impotencia de buscar y no encontrar salidas Pero a veces te dará otra oportunidad esta vida Tengo miedo como todos, pero no soy un cobarde Siempre demostré que tengo un parte Perdí el norte por este arte Me cuesta perdonar, me dicta el tic-tac Mi vida un kitkat, punto y aparte No todo es cosa de suerte, si este apuesta no abandona Cuando sé que quiero verte y el orgullo no perdona Puedo desearte la muerte caliente y me decepciona Mi mente es fuerte y me grita Joder, Cristian, reacciona No siempre soy buena persona, lo sé Por todo lo que no dije y lo que nunca me callé Por esas veces que acabé a golpe sin saber por qué Perdónenme, yo sé, sé bien que me equivoqué Enamorarte es vivir y compartir un trayecto Que a veces tiene fin Yo no me leí el prospecto Si me idealizas por mi aspecto Solo por lo que proyecto Vete a soñar a otra parte porque yo no soy perfecto I know I've had issues I know that I've got a soul I didn't hear some bad tattoos I'm not too much I'm not insane I'm sorry but I am just so sorry Dejé de apostar por sí, acomodado, me quedé sentado, mirando de brazos cruzados Sin luz, esa fue mi cruz y aún no lo he olvidado Luché desconfiado por intento, me sobran defectos, ves no somos tan distintos Celos por naturaleza que creía extintos, no pensarías que eso es belleza lo que pinto Y tú puedes meterte con mi físico, la presión social no va a acabar con este músico Dime tú quién eres, va a juzgarme, va, ven, recuérdamelo, cómo vas a conocerme si aún no me conozco yo Y aunque siempre intento ser sincero, no, siempre no soy tanto, salvo con los que más quiero A veces soy un nueve, pero otras son cero y casi nunca cumplo las promesas que me hago en enero Temo decepcionarte, vivo en constante presión, aún no sé controlar mi carácter en alguna ocasión Me acomodé, pero acepté la situación, el problema fue que siempre intenté retrasar en mí la perfección Te sorores, debajo, como si aún no te preocupes Y esto no se preocupa con las promesas que no sea una heavier Alain ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!